Esta tarde o durante el día de hoy, este 10 de marzo, pues fíjense que durante la mañana encabezó la inauguración del laboratorio de revisión de obras, esto fue exactamente en Cultura Norte, en el Rosario ahí exactamente en la delegación Azcapotzalco es donde llevó a cabo pues un par de actividades y a la una de la tarde lo vimos, tuvimos la oportunidad de estar presidiendo o él estuvo presidiendo y lo acompañamos en la inauguración de la planta potabilizadora en Tecomitl, allá por el rumbo de Milpalta hasta ese rumbo es donde estuvimos exactamente en Iztapalapa, así es que bueno y siguió con las actividades, hoy tuvo más actividades, el jefe capitalino también encabezó la firma de la carta de intención de la Comisión de Derechos Humanos en la Ciudad de México y la Asociación Migrantes Michoacanos por los Derechos Humanos en materia de personas migrantes repatriadas así es que sigue con este tema muy importante, es una de las banderas ahorita que le ha dado pues gran proyección al jefe capitalino que tiene que ver con esta comisión para proteger a los migrantes, en este caso los michoacanos por los derechos humanos exactamente por los derechos humanos en materia de personas migrantes repatriadas es lo que estuvo llevando a cabo el día de hoy y bueno pues el secretario de salud fíjese usted Armando Agüed estuvo en el evento conmemorativo del Día Internacional de la Mujer reconociendo a las promotoras de la salud, esto lo llevó a cabo y fue una gran celebración en el monumento a la revolución, también eso de las 11 de la mañana es cuando se llevó a cabo este suceso Vámonos ahora con Gabriela Hernández, es nuestra colaboradora, gran amiga en el Estado de México Josefina Vázquez Mota y Acción Nacional realizaron actos...